Y más tarde la alcaldesa de Soya Pango, Nersi Montano, reaccionó a las acusaciones hechas por la Asociación Nacional de Trabajadores Independientes, Vendedores Estacionarios y Ambulantes Salvadoreños, que denunció un supuesto plan de desalojo a comerciantes informales del municipio. La titular de la comuna dijo que todo es parte de un plan de desinformación y campaña de miedo. Además, negó que como municipalidad hayan realizado masivos despidos, tal como lo denunció el Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía, Citra Soya. Yo voy a sentarme con ellos, no con ninguna directiva que por años los han estafado. Nunca va a haber desalojo de nuestra parte, jamás, se lo digo categóricamente. La gente por cuenta propia es la gente que lleva adelante este municipio, es la fuerza productiva, parte de la fuerza productiva de este municipio. Despidos no han habido, lo que hemos hecho es efectivo, contratos vencidos, nos hemos apegado y totalmente. Citra Soya alertó la semana anterior que más de 200 trabajadores de diferentes áreas de la municipalidad han sido despedidos de manera injustificada.